Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Ahorita vamos a hablar sobre el tema de salud Y sobre los guinces articulares Tal vez usted se ha preguntado En qué consiste para ello Esa explicación Tenemos al doctor René Urro Él es especialista en ortopedia Él nos va a explicar un poco Esos factores que inciden Para que la persona resulte afectada Con un guincio Él nos va a explicar Qué hacer Buenos días doctor Buenos días Muy buenos días por la invitación Este tema de los guinces De las articulaciones Es un tema realmente muy común En la población En el consultorio En la emergencia de los hospitales Es una patología que Que tiene una incidencia bastante importante Lo primero que tenemos que saber es Qué es un guince y qué no es un guince Todas las articulaciones nuestras Las rodillas La muñeca Los dedos El tobillo Todas las articulaciones Aquellos lugares donde Se unen Se acoplan Dos huesitos Forman una articulación Todas estas articulaciones Están estabilizadas por ligamentos Por ligamentos Cápsula articular Estos ligamentos Que estabilizan la articulación Permiten que nosotros Podamos mover Nuestra rodilla Nuestro tobillo Y que se mantenga la articulación Funcionando de manera correcta Con rango de movimiento De acuerdo a su función Pero Digamos que estos ligamentos Son como estructuras elásticas Pero tienen un límite Para Elongarse Y tienen un límite También Mínimo Si nosotros Hacemos un movimiento Que alarga mucho Uno de estos ligamentos Entonces Este ligamento Puede tener Pequeñas rupturas Y esas pequeñas rupturas Van a sangrar Van a generar Inflamación Dolor Sensación de inestabilidad Y a eso Le llamamos Un esguince En resumen Cuando una de nuestras Articulaciones Se mueve Más allá Del rango Para el cual Ella está diseñada Entonces Rompemos Estos ligamentos O lo Alargamos Mucho Y eso Es un esguince Que no es Un esguince Y que a veces Lo confundimos Pues en la calle Las luxaciones Por ejemplo Entonces la gente Dice Ay me luxé El tobillo O me luxé La muñeca Una luxación Es un evento Más grave Donde la articulación Pierde sus relaciones Anatómicas Se salen Del lugar Y no regresan En cambio En el esguince No se llega Hasta ese nivel De gravedad En el esguince Enlongamos Los ligamentos Y estos retornan A su posición Pero ya han sufrido Pequeñas Lesioncitas Heriditas Algunas de sus fibras Se pueden romper Por eso No es raro Que miremos En un esguince Un morado Como dice la gente Un hematoma Sería el término Médico correcto Miramos un hematoma Porque el ligamento Es una estructura viva Y si hacemos Pequeñas Rasgaduras Rupturitas Van a sangrar Y ese sangrado Lo vamos a ver En forma de un morado En forma de un hematoma Lógicamente También esa pequeña herida Genera Inflamación Un proceso Inflamatorio Que son Una Un conjunto De reacciones Normales De nuestro organismo Para inmovilizarnos La inflamación Es la respuesta De nuestro organismo Para inmovilizar La zona Que está afectada Es muy importante Saber Que cuando tenemos Un esguince Normalmente Van a haber Algunas causas Que están intermediando Esto Tal vez Hicimos Un movimiento Inadecuado Que obligó A la articulación A moverse Más allá De la cuenta Y nos referimos Frecuentemente Al tobillo La rodilla La muñeca Principalmente El codo El hombro En todas estas articulaciones Podemos tener Eguince Y entonces Yo me voy a referir Ahorita Por ejemplo Al Eguince Del tobillo Pero todo lo que digamos Es válido Para cualquiera De las otras articulaciones Pero más común Doctor El del tobillo Probablemente El del tobillo Sea el más común Yo tendría que revisar Las estadísticas Pero creo que es El más común De todos En deportes Vemos Eguince De todo tipo Pero por ejemplo ¿Por qué ocurre En Eguince De tobillo? Porque andamos En un calzado Inadecuado En el caso De las muchachas Por ejemplo Tacones muy altos Estamos caminando Sobre superficies Irregulares Sobre lugares oscuros Donde hay obstáculos O no nos fijamos Donde íbamos caminando Y hay algún bache Algún hoyo Alguna grada pequeña Entonces Estos Eguince Van a estar causados Por fenómenos Que son sorpresivos Para nosotros ¿Ve? Y que tienen que ver Con nuestro comportamiento Lo que usamos Y cómo está el entorno ¿Qué no hacer Con un Eguince? ¿Verdad? Ya vimos más o menos Por donde andan los síntomas Dolor Inflamación Ese hematoma Ese moradito Que sale ¿Pero qué no hacer? Lo que no debemos hacer Para nada Es ir a sobar Esas articulaciones Y lo hacemos bastante No solo en Nicaragua No solo en Nicaragua En todo el mundo He visto gente De Alemania De México De Sudamérica Que Tienen una lesión De este tipo Y van Y soban Y estas son estructuras Muy finas Muy delicadas Y hay un proceso Inflamatorio Iniciándose Para defender Nuestra articulación Para obligarnos A detenernos Y a inmovilizar La zona Si nosotros Vamos Y sobamos Y a veces Con una gran presión ¿Aumentamos El proceso Inflamatorio? Pero además Aumentamos La respuesta Inflamatoria El dolor Y la lesión Sobre estas estructuras Tan delicadas ¿Y qué se debe hacer En este caso Entonces? Uno Hielo Si tiene Hielo La posibilidad De ponerse Hielo Lo más temprano Posible Hágalo De inmediato Va a reducir El dolor La respuesta Inflamatoria Va a ser Más moderada Dos Inmovilizar Con lo que usted Tenga Puede ser Una toalla Puede ser Una venda Puede ser Una tobillera O una codera O una muñequera Depende de la articulación Y recurre Inmediatamente A su médico Para nosotros Los ortopedistas Incluso Es difícil Distinguir Entre un E15 A menos que sea Muy leve Y una lesión Que pueda tener Una fractura De la articulación Doctor Pero en este caso Digamos Si esta persona Lo está sufriendo Hace esos procedimientos Que usted Está dando a conocer Pero es propensa Que con el tiempo Vuelva a estarse Representando El mismo problema Bueno Esas son las complicaciones Que podemos esperar Pasemos un poquito A la pregunta anterior El ortopedista Normalmente Va a enviar Una radiografía Porque necesitamos Estar seguros Que no hay Una lesión Fracturaria De la articulación Porque eso Es un problema Muy complejo Necesitamos Estar seguros Que solamente 1.15 Que solamente Es una lesión Ligamentaria Y las medidas Que vamos a tomar Van a ser Antiinflamatorio Analgésico Inmovilización Reposo Poner el piecito Para arriba Para que la inflamación No sea Muy severa Pero ¿Qué pasa Si esto No se atiende Temprano Y de forma Correcta? Lo que usted Preguntaba Las complicaciones Primero Debemos recordar Que no se comporta Igual Un esguince En una persona Menor de 30 años Que en una Mayor de 30 años Los mayores De 30 años Van a tener Más tiempo De evolución Y probablemente Una evolución Un poco Más Tórpida Los otros Más jóvenes Van a evolucionar Más rápido Con menos edema Y se van a poder Incorporar A la actividad Más temprano Entonces Hay que tener Paciencia Pero si esto No evoluciona Bien Podemos quedar Con inestabilidad De la articulación Podemos quedar Con dolor crónico De la articulación Que nos va a impedir Nuestras funciones Y probablemente La más seria Es desencadenar Una forma De artritis Que se llama Artritis Postraumática Los tejidos Se quedan Inflamando Y hay dolor Aún semanas Después del Eguince Por un mal manejo Y esta Normalmente Está asociada A aquellas personas Que estuvieron Sobando el tobillo Lo lastimaron más Y generaron Una artritis Postraumática Y eso es Bastante complicado De manejar Porque aunque Está asociado Al accidente Y estamos hablando Del codo La muñeca El tobillo La rodilla Cualquiera De estos Aunque está asociado Al accidente La intervención Humana Que generó Más lesión Nos conduce A una artritis Postraumática Más Si la persona Es mayor De 30 años Bueno Muchísimas gracias Doctor Nosotros Nos vamos a ir Nuevamente A una pausa Comercial Pero usted En el decante Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro Correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.ni